Para siempre hay noche y pensar que yo tengo que dejar Y sé en ti que la vida sigue igual No quiero mentir, sé tu amor, no sé vivir Esta noche gris, soy esplana para ti ¿Y qué pasa con el aplauso para la señora Diana? Fuerte, fuerte, fuerte Siga cumpliendo mucho más ¡Ay, Pauli! Y si se despide, lo tiramos a la pesita para que no Hoy quiero llorar y buscarle la bebida En toda mi calma En el dolor de mi alma herida y borrar la suya Y sacarte mi mente para siempre los recuerdo Y sacarte mi mente para siempre los recuerdo Muchas gracias Ahora sí vamos a beber y a cantar ¿Listo? ¿Qué quieren escuchar? ¿Cuánto? Cinco centavitos